Creador sin igual Un día Él me encontró y me dio salvación Y limpió mi rebelde interior Todo lo que yo soy cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Tú eres todo Dios Con nosotros Rey sin igual No hay más palabras Si me encuentra la paz o una gran tempestad Esta voz nunca voy a callar Todo lo que yo soy cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Y yo sé que vas a volver A este mundo envolver Con el fuego y la luz de tu ser Y todo lo que yo soy cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Jesús Tú eres todo Dios Con nosotros Rey sin igual No hay más palabras Tú eres todo Dios Con nosotros Rey sin igual No hay más palabras Cuando esté frente al sol Junto al gran resplandor Del eterno y glorioso Señor Todo lo que yo soy cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Señor En el cielo Jesús Oh 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 Y tú eres todo Dios con nosotros Y sin igual no hay más palabras Tú eres todo Dios con nosotros Y sin igual no hay más palabras Oh, 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 oh